Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Dead George Battle Bienvenidos a Rambugi vs Freakrawler Me diréis, Tani, pero que me estás contando Pues si hermanos, el Freakrawler, el nuevo vehículo se va a enfrentar en este minijuego al coche rampa Este minijuego me lo ha creado un suscriptor, que me lo paso por Twitter, se lo agradezco mucho Y me lo pusecito bonito, pim pam, me paso por Twitter hasta un vídeo enseñándome como era O sea, un gameplay del minijuego, tío O sea, esos son los... Ay, Dios mío, hay mucha gente que me dice, Tani, tío, pero ¿cómo hago para que juegue mis minijuegos? Pues, tío, así, pasándome por Twitter con una miniatura guay Enseñándome un gameplay de cómo funciona eso Bueno, en fin, tenemos que luchar contra los coches rampa, lo que yo no entiendo es ¿Cómo vamos a tirar? ¡Ostras! Vale, bueno, así, así, así lo vamos a tirar, así lo vamos a tirar ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo el primero! ¡Venga! ¡Hasta luego! Vale, lo malo es que los coches rampa nos pillan a nosotros y nos revientan, ¿sabes? Es que nos van a... ¡Hala! ¡Pero si es que no puedo ni empujarles! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! ¡Tengo miedo! Tengo miedo, tío, me van... Es que mira, es que mira, es que no puedo, es que no puedo empujar a nadie, tío Es que no puedo empujarles No, 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 espérate, 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 espérate Espérate, hay que darles por atrás, hay que darles por atrás, chicos Claro, en verdad ellos son súper pequeños, ¿sabes? Y nos tenemos que... ¡Oh, lol, lol! Nos tenemos que aprovechar de eso, somos... Vale, frenamos aquí en seco ¡Ay, señor, ay, señor! ¡Madre mía, que me empuja mi propio compañero, tío! Vale, 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 tranquilo, tranquilo, mira, ves este, pues... Pues lo vais a seguir viendo porque no lo voy a tirar de momento ¡No! ¡Ostras, a la mierda! Ya está, ya está, chicos, ya está, ya está, ya está ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Va a intentar tirar el mapasado por abajo y se ha caído él ¡Venga, máquina, que eres un parguelita! Claro, es que tampoco es tan... ¡Ah! Tampoco es tan fácil, eh, tirar a los Freak Hourers De hecho, mira, de momento ahora mismo somos más Freak Hourers que coches Ramba Pero ahora... ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Guau, está guay, está guay, está guay el mini, está guay el mini, la verdad! Esperaba que fuera un poco más pochito, pero está chuli ¡Está chupi guay! ¡Ojo, ojo, ojo! No, 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 no Quiero palmarla, por favor, mira, a este le paso por arriba y ya está ¿Habéis visto? Si lo hacemos bien, le pasamos por arriba y ya está, ¿sabes? Bueno, somos un montonazo de Freak Hourers, eh, ahora mismo O sea, ahora mismo aquí pillamos a uno y yo creo que le reventamos Lo que pasa es que hay que pillarlo bien pillado por el lado o algo, ¿sabes? No podemos pillarle por delante, pero es que si no, mira, esto es lo que pasa Ese es el problema, tío Está guay, está guay, me gusta ¡Ojo, ahora, ahora, ahora! ¡No! Ese es el problema, chicos, ese es el problema Ese es el problema que vamos a tener en este minijuego, la verdad ¡Ojo a mi coche, ojo a mi coche! ¡Dios, uy! Casi me atropella, ¿eh? ¿Te imaginas que me atropella mi propio coche? Ese es el problema, chicos, con... Con este minijuego O sea, con este... Es que, aunque seamos más Es complicado, tío, como uno... Como el que lleve el coche rampa... ¡Hala, hala! Es que mira, mira como los mata, ¿eh? Bueno, los mata, como los tira, tío El coche rampa sin querer, sin siquiera Falta este coche rampa solamente, ¿eh? Falta este coche rampa contra dos... Contra tres free crawlers Yo creo que se la ponen... No, 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 no Van a tirar a este Es que eso, con que haya uno en el coche rampa Que sea para jugar Ya se lo va a poner muy difícil, tío, a la... A los free crawlers, tío Porque... ¡Ah, qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, mis compañeros! Tío, qué grandes Qué grandes, tío, por favor, qué grandes, de verdad Bueno, pues... Hemos ganado la primera ronda, chicos Nos toca ahora en el equipo De los coches rampas Y lo he dicho, solamente habiendo Un... Un jugador En el coche de los equipos... O sea, de los coches rampas Que sepa jugar ya es mucha más ventaja, tío Lo que pasa es que hay que saber jugar A ver si ahora a mí se me da bien Vale, uno que esté abajo Que es que no sé... Ay, de verdad Odio a la peña que... Ahora, menos más Ahora, es que... La gente que se cae de la plataforma Y no se tira del coche para morir La odio, tío, la odio muy fuertemente Le tiraba un plato de garbanzos en la cabeza Al ciento Madre mía, tío, qué céntrico ha sonado Venga, chicos, vamos allá Nos toca en el equipo de los coches rampas A ver si metemos un pleno Un 3-0 ahí guapos, ¿sabes? Hombre, no va a ser fácil Pero lo vamos a intentar Venga, va Cochecito rampa time, chicos De esa me suerte Porque la vamos a necesitar, hermanos A ver qué tal se nos da, ¿no? Pip, 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 pip Vamos allá Madre mía, madre mía Aparecemos en el aire Somos malditos dioses Estamos bendecidos por papito Dios Ay, señor Venga, va, va, va Tengo ganas, tengo ganas de acción ¡Ostras, hermano! Quizás el tío ha puesto el respaldo un poco alto, ¿eh? Yo de una me tiro, ¿eh? De una, de una, de una Vamos, 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 vamos De una, de una al ataque Ahí está ¡Ay, un tío aquí! ¿Qué hace un hombre aquí, tío? ¿Qué cojones, loco? Vale, venga, que comienza la fiesta ¿Quién es el primero en caer? Ay, no se tiran, tienen miedo ¡Se han matado entre ellos! ¿Qué cojones? Vale, mira, mira, mira ¡Combo, combo, combo! ¡Mira el combo! ¡Uh! Vale, 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 vale Uf, claro, es que el coche rampa también se mueve un poco más lento, ¿eh? El coche rampa también se mueve un poquito más lentillo Vale, vale, espérate, espérate, espérate Mira, 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 mira ¡Uy, uy, 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 uy! Es complicado, complicado tirarlo, ¿eh? O sea, pero el coche rampa lo que hace es levantar el coche No impulsarlos hacia adelante Es el problema, tío This is the problem, bro Vale, mira, este, por ejemplo Vale Uf, uf, uf Venga, maquinón Ostras, es complicado, es complicado, es complicado, ¿eh? Además, estos coches son bastante estables ¿Sabes? Vale, vale, vale Tenemos que utilizar nuestra rampa para que ellos se caigan con su propia velocidad, ¿sabes? O sea, que ellos vengan corriendo hacia nosotros Le ponemos la rampa delante ¿Sabes? En plan... Así Nos ponemos así, ¿vale? Y ahora, van a venir a por mí, mira Este va a venir a por mí, ¿vale? Seguramente Mira, este viene a por mí No, mierda Tendrían que haberlo dejado que viniera a por mí Vale, mire, este viene a por mí seguro ¡No, pero quítate, eh, loco! Es que es tonto, tío Es que es tonto Es que siempre tiene que haber un tonto En todos lados Te lo juro, ¿eh? Siempre tiene que haber un tonto En cada parte del mundo Se pone delante y me hace tonterías, tío Tenemos que aprovechar eso, tío La potencia La energía cinética Esto... Primera vez que me sirve La física que aprendí en el instituto, tío En mi vida Tenemos que utilizar la fuerza cinética que tienen los coches Para impulsarlos con estas rampas Que se caigan por su propia energía, ¿sabes? Madre mía, me siento así inteligente, tío Bueno, en fin A ver si consiguen tirar a este hombre Que lo veo un poco complicado, de verdad Pero bueno Confiemos, confiemos Es que así, no No tienen que ir a buscarlo Tienen que... Que ponerse en las esquinas del mapa Y dejar que venga, ¿sabes? El coche, ¿sabes? Y... Y con su propia energía Pues tirarlos a la mierda Vale, ojo Uy, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena No, ojo Madre mía, se chocan entre ellos, tío No sé qué hacen Vale, buena Buena Uf, uf, uf Si lo vuelcan lo tienen hecho, ¿eh? Bueno, tú sabes Es que, a ver Adiós, 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 adiós Madre mía Se ha bajado Oh, que buena Ojo a la mierda Qué buena, tío Qué buena Vale, chicos Pues bien, bien, bien No sé cómo cojones Este hombre se ha salvado, tío Madre mía Se ha salvado de chiripilla, ¿eh? Madre mía Bueno, pues Como vamos 2-1 Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que la me he rayado ¿La primera ronda la hemos ganado? Esa es la pregunta, tío Ostras, no me acuerdo Sí, sí, sí que la hemos ganado Pues esta también, claro Vamos 2-0 ahora mismo, creo, ¿no? Ostras, no lo sé, ¿eh? No lo sé Ahora mismo estoy un poco perdido, tío No sé cuánto vamos No sé si vamos 2-0 Creo que sí, creo que sí que vamos 2-0 Bueno, cuando nos toquen el equipo De los free crawlers Venga, va A ver si conseguimos cerrar aquí La party duki 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 Que sea lo que Dios quiera Que sea Es que eso, tío Me he quedado con las ganas, tío De trolear a alguien ahí Con el coche de rampa En plan, que venga para mí Que se piensa que me va a tirar Y yo utilizo el coche de rampa Para levantarlo para arriba Y que con su propia velocidad Se caiga, tío Me he quedado con las ganas Pero bueno, a ver si esta ronda Yo quiero ganarla Pero si la perdemos Pues lo pondremos en práctica ¿Ok, brothers? ¿Ok, my bros? Pues venga, vamos para allá Que comience el party Yo soy el único que cae bien, tío Bendiciones, tío Bendecido, bueno, papito No te montes Este es el que antes El ruby Este es el que antes Me la lió, tío El que se puso delante Hizo que me cayera, tío Y encima ahora se monta conmigo Madre mía, tío Se nota que 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 eso Que quiere llamar mi atención Ay, señor Vale, a ver Yo es que lo digo, tío La gente que hace eso, tío O sea, os recomiendo Que no lo hagáis Porque lo único que conseguís Es que os saque de la crew, tío Yo juego con gente Que juega bien Sin Sin estar ahí todo el tiempo Llamándome atención No sé qué, no sé cuánto ¿Sabes? Esa gente lo que hago es sacarla Porque lo que hace Es que el vídeo quede regular, ¿sabes? Y dejo la crew a la gente Que juega normal Que no tiene en cuenta O sea, que juega bien Que juega guay Mira este, mira este Venga, crack Hasta luego Vale, uno menos Uno menos, chicos Mira este, mira este otro Mira este otro Vale, espera Uy, uy, cuidado, cuidado Aquí, cuidado, aquí Cuidado, aquí Nos vamos a la mierda Nos vamos a la mierda Hostia, bicho Es que ellos no me pueden empujar a mí O sea, ellos no pueden empujarme a mí Es lo guay, tío, de hecho Venga, crack No lo he tirado, mierda Jope, vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo No hay problema, chicos No hay problema, no hay problema Oh, la buena está Mira, ha visto Ahí está Si es que no, no hay problema, chicos De que ellos no choquen a nosotros No hay ningún tipo de problema Oh, chaval Es que es súper difícil Estampar los, loco Vale, derrapamos aquí Faltan tres solamente Tres solamente, hermanos Esto, mira Si es que hacemos así Ostras Ahora sí que voy a impulsar un poco para adelante ¡Ostras! ¡Ay, que te caes! ¡No, no, no! Ha visto, chicos Que no me pueden tirar No me pueden tirar Si me quedo quieto no pueden tirarme, tío ¡Ojo! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Alvarito, alvarito, alvarito Uy, 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 uy Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Está la cosa tensa, ¿eh? Está la cosa tensa Madre mía, que me llevan Que me llevan a carrito, tío Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Uy, uy, uy Vale, a este, a este ¡Ala! Joder, joder No, 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 no Me tiran, me tiran Creo que me tiran, creo que me tiran No, 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 no Vaya locura, tío Vaya locura Vaya locura Vale, dos pa' dos Dos pa' dos ahora mismo Ah, no, dos pa' tres, creo O ese coche ni nadie dentro No lo sé ¡Ay, qué pena, tío! Sí, sí, dos pa' dos, chicos Dos pa' dos Porque en este coche no hay nadie Pues vamos a ver quién se lleva la victoria, ¿no? Ah, no, hay uno ahí Hay uno ahí que estoy intentando Sobrevivir Vale, uf, uf Tiran a este, tiran a este Es que no puedo, no puedo atacarle Tío, mira No puedo atacarle porque me pasa esto, tío Si le he hecho que me pasa eso Tengo que intentar pillarlos por atrás, tío Si no Nada, nada, no hay problema, no hay problema De momento no hay problema ¿A quién medio si me meto aquí medio? ¿Me caigo, tío? Es mi pregunta No lo sé Ojo, cuidado ¿Acabas de tirar a mi compañero? Vale, no, no, no Ahora Ahora es la mía Ahora es la mía Ahora es la mía 100% Ahora es la mía 100% Venga, crack, hasta luego Vale, pues faltaría uno Ah, y somos tres coches ahora mismo Ah, no, que ya le han tirado el otro Vale, pues ya estaría Victoria ¡Victoria! ¡Sí! ¡Sí! Victoria, hermano Oye, pues muy guay el minijuego, ¿eh? O sea Quiero que dejéis un like si queréis que vuelva a probar el Bueno, creo que de hecho hemos ganado la partida Pero no lo sé, seguro Quiero que dejéis un licazo Si queréis que juegue otra vez el minijuego Pero en plan Voy a intentar matar a este Pero en plan Jugando en el equipo de los coches rampas Intentando hacerlo guay, ¿sabes? Intentando Hola, buenas tardes, amigos Intentando Trolear de la manera que os dije antes, ¿sabes? Y yo, hermano, de verdad Vente, vente con papi, anda Vente con papi Que te voy a explicar una cosita Venga, salte, salte Salta del carril Venga, salte Que yo tengo una porra y tú no Ah, pues sí, tenemos los dos Pero te voy a matar yo a ti Venga, máquina A la mierda Ahí está Partida ganada, supongo, ¿no? A su tercero Efectivamente Por eso, dejad muchos likes Si queréis que lo vuelva a jugar Porque la verdad es que el minijuego está muy guay Y lo jugaré en plan Intentando jugar bien con el coche rampa Así que nada, dejad muchos likes si os ha gustado Seguidme por todas las redes Dejadme por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós Mua